Bien, el otro día nos quedamos en la cuestión número 5. Hoy vamos a continuar resolviendo las peticiones que se nos pedían. La siguiente es, ¿cuáles son las tres titulaciones con más alumnos? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esto habría muchas formas de hacerlo, pero vamos a coger una tabla dinámica cualquiera, la vamos a copiar y la vamos a pegar aquí. Y ahora vamos a hacer las modificaciones necesarias. Y en este caso, como queremos la titulación, pues vamos a quitar estos campos, ponemos aquí la titulación, y aquí tenemos un conteo de los alumnos y aquí simplemente con que le digamos, como tenemos el conteo del PERID dos veces, en este segundo PERID le vamos a decir mostrar valores como y aquí le vamos a decir clasificación de mayor a menor y campo base de titulación. Bien, pues ya tenemos la clasificación. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es ordenar, le decimos ordenar de mayor a menor y ya tendríamos las tres titulaciones con más alumnos. ¿Vale? Serían grau en Mestre, grau en Psicología y grau en DRED. Bien, pues ya tenemos la cuestión número 6, pasamos a la 7. ¿Cuál es el porcentaje por ramas? Bueno, porcentaje por ramas, pues vamos a coger una tabla dinámica cualquiera. Por ejemplo esta. La copiamos, todo esto lo hacemos para no tener que estar yendo al origen de datos todo el rato. La pegamos aquí. Bien, porcentaje por ramas, pues bueno, buscamos el campo rama y aquí tenemos el conteo y el porcentaje. Es así de sencillo. Tened en cuenta que esto está aplicando a todos los cursos académicos. Acordaros siempre de eso. Si quisiésemos aplicar a un curso académico en concreto, o bien lo seleccionamos aquí en el filtro, o bien podemos, si nos interesa, pues simplemente ponerlo aquí. Aunque en este caso, fijaos, si yo intento poner el curso académico en esta tabla dinámica no me va a dejar porque chocaría con esta de aquí. Entonces, para que eso no ocurra, tendría que mover esta tabla. Podemos hacerlo así, nos colocamos aquí dentro. Bueno, le decimos seleccionar toda la tabla y ahora le decimos mover tabla dinámica y seleccionamos el sitio, por ejemplo, aquí. Muy bien. Y ahora sí que podríamos poner el curso académico porque ahora veis, se expande hacia la derecha y hacia la derecha no hay nada que le moleste. Bien, pues aquí tendríamos el conteo del PERID y el porcentaje. Fijaos que esto se puede modificar porque aquí sale el curso, los cursos y luego los porcentajes. Si queremos que esto cambie, pues simplemente esto de valores lo ponemos aquí y tendríamos por cada curso el total y el porcentaje. Y aquí ya, pues bueno, se puede poner por algún lado. Y aquí porcentaje. Vale, pues ya tendríamos esa información. Lo siguiente. Fijaos, para movernos por las celdas hay varias maneras, pero hay un truquito que si yo quiero ir al principio, me pongo aquí en la barra de nombres, pongo A1 y automáticamente me iría a la celda A1. Bien, otra cosa que también está bien saber es que podemos definir un nombre para los rangos, aunque esto no son tablas dinámicas, pero bueno, son cosas que está bien saberlas. Si yo esto me recoloco en la barra de nombres y le llamo datos, pues ahora en cualquier momento esté yo donde esté, puedo invocar a esa información desde aquí, directamente, ¿veis? Y me voy ahí. Bueno, es un truquito que está bien saber. Bien, ¿cuál es el porcentaje por ramas? Ya lo tenemos. 8. ¿Cuál es el porcentaje por provincias dentro de la comunidad valenciana? Bien, aquí vamos a hacer lo siguiente. Esta será la tabla 7. Vamos a copiar esto, por ejemplo. Nos vamos a poner aquí. Bien, aquí lo que vamos a hacer es vamos a coger la provincia. A ver, si nos quejas, no se puede completar la opción porque hay una tabla dinámica, 9, allí espacio. Vale, es lo mismo. No tiene espacio para moverse. Entonces, vamos a moverla para acá. A ver si así nos deja. Provincia. Vale, aquí sí. Vale, aquí podríamos hacer podemos hacer varias cosas. Una es, sencillamente, seleccionar las provincias en cuestión. En este caso sería Alacant, Castelló y Valencia. y tendríamos el porcentaje de cada una de las provincias. Esta es una opción. Pero otra opción es, acordaros que vimos en uno de los vídeos del curso la opción de que se pueden agrupar campos. Entonces yo podría agrupar y crear un grupo que se llamara comunidad. En este caso solo voy a agrupar una comunidad pero si me pudiera interesar más pues sería interesante hacerlo. Entonces vamos a decirle Alacant Castelló y Valencia manteniendo la tecla control pulsada y ahora botón derecho ves que tengo seleccionadas las tres provincias me coloco en cualquiera de las tres selecciones botón derecho y le digo agrupar. Veis, aquí habrá creado un grupo 1 que yo puedo aquí cambiarle el nombre Comunidad Valenciana Vale, y ahora ya sencillamente lo que podemos hacer es irnos al filtro seleccionar el campo provincia 2 que es el que acabamos de generar con la agrupación de seleccionar todo dejar solo Comunidad Valenciana y ya lo tendríamos. Bien, pues vamos a dejar ya el vídeo aquí sería el apartado 8 ya lo tenemos y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias Gracias